Cuidado con las ladronas Y piensan con la titola Se creen unos campeones Sucumben a las tetonas Cuidado con las ladronas Las ladronas de maridos Son muy zorras y mutonas Te quitan a tu marido Las ladronas de maridos Astutas y peligrosas Se arreglan con sus vestidos Y son unas lagartonas Seducen a hombres casados Destruyendo patrimonios Ellos caen embelezados A los pies de esos demonios Cuidado con las ladronas Las ladronas de maridos Son muy zorras y mutonas Que quitan a tu marido 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 El placer que proporcionan a los hombres que engatusan Les ciega ya no razonan y las larronas abusan Mujerzuelas mal nacidas sin escrúpulos ni honra A mujeres legítimas incautos maridos roban Cuidado con las ladronas, las ladronas de caridos Son muy zorras y bolonas, te quitan a tu marido Tengan cuidado señoras, hay víboras acechando Son muy listas y pécoras, maridos están sisando Esposos que son infieles, se entregan a las ladronas Traicionando a sus mujeres, honradas y cumplidoras Cuidado con las ladronas, las ladronas de maridos Son muy zorras y bolonas, te quitan a tu marido Ladronas de maridos Ladronas de maridos Ladronas de maridos Ladronas ¡Gracias!